¿Cómo se ha definido tu programa de gobierno, definidas las acciones de llegar el día 7 al triunfo electoral como se espera? Pero también hay indicadores, instrumentos que tú los has visto, de alguna manera han hecho monitoreos, las famosas encuestas, para ver cómo se comporta el candidato ante el electorado y el electorado ante el candidato. Y hay una base no muy alta del Partido del Trabajo y Marta Cepeda, la candidata del PRD, exhortó a todos los partidos, pequeños les llama ya, a que se unan y haya un candidato común para que todos puedan elevar su participación. ¿En qué condición lo ves esto? ¿Crees que pueda haber una inclinación de tu candidatura a otro partido? Que indudablemente ahorita ya estamos al cuarto para las 12, pero lo estamos viendo en diferentes partes de la República Americana, como los de otros partidos, sobre todo el humanista, está desistiendo y está inclinándose por otros candidatos. Aquí ya estamos a una semana de la elección, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, mira, en ese sentido, nosotros siempre lo hemos dicho que el Partido del Trabajo tiene su respaldo en la gente, y que hemos trabajado sin estar en gobierno. Yo siempre hago esta pregunta, lo he hecho en los actos públicos, lo hice en el debate, esta pregunta también. ¿Qué han hecho los demás partidos políticos por la sociedad? ¿Qué proyectos han hecho? ¿Qué resultado le han dado a la gente? Y la respuesta es así, silencio. Que quedan en silencio y nadie responde. Porque ese es nuestro objetivo, que la gente tenga la posibilidad de crecer. Y lo hemos hecho durante estos 10, 12 años aquí en el Estado, y sabemos que nos da el resultado para la contienda. Yo estudié de finanzas, sé mucho de cómo se elaboran las encuestas, y también sé que una encuesta mal hecha te da resultados que no son reales. Entonces, y te doy el ejemplo práctico que me tocó vivirlo de frente con mi madre. Mi mamá le apliqué a una encuesta telefónica preguntándole por quién votaría en las elecciones para gobernador, y nada más le dieron tres opciones. Tres opciones, los PRI, PAN y PRD. Nomás de eso le preguntaron. Mi mamá les preguntó, oiga, ¿y los demás qué? Si a mí me interesa votar porque el Partido del Trabajo. Y le dijeron, no, entonces, pues gracias por participar, el pan le colgaron. Entonces, ahí te das cuenta de que no se aplica, no están muy sesgadas. Las encuestas dicen que hay un porcentaje alto que no las responden. No las responden porque no les responden lo que quieren, o no van los candidatos que ellos quieren. Entonces, tomándose en consideración, es importante que la gente lo sepa, porque suelen ser muy tendenciosas. Tenemos la cultura, en ocasiones algunas personas, no todas, tienen la idea de irse con el ganador. Entonces, eso es lo que provocan estas encuestas, están diseñadas para eso. Nosotros, lo hemos dicho siempre, la gente al fin de cuentas va a votar por quien quiera, no le hagan caso a las encuestas. Las encuestas son mecanismos que solamente son para tendencia, para hacernos que votemos por otro candidato. Y algunos otros candidatos se la creen, como la persona que mencionaste, que llama a juntarse a los demás partidos. Tenemos ideologías, tenemos formas de trabajar. Esto va antes, ¿no? Si va a ser, alianzas se hacen antes de las elecciones, no durante. Entonces, me parece un llamado desesperado para que lo tengan en consideración y que busquen el voto de tu lado. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con las alianzas, porque a fin de cuentas somos proyectos reales. Lo hemos dicho, nosotros somos una izquierda real, la izquierda propositiva aquí en Colina, en el Estado. No somos una izquierda que cada seis años diga que va a hacer algo y no hace nada. Nosotros trabajamos los 365 días del año por ayudar a la población. Y eso se refleja, y la gente lo sabe. La gente ya no es como antes, ¿no? Mucha gente que no contesta nos va a apoyar. Nos va a apoyar, sabemos que ahí está el voto, el voto del Partido del Trabajo. Tenemos más de 5 mil personas que nos acompañaron a un evento hace poco, 5 mil promotores de voto. Con la idea de que cada uno de esos 5 mil promotores de voto va a traer más de 20 personas a votar la elección. Tenemos proyectos que benefician a más de 2 mil familias en el Estado. Tenemos más de mil alumnos en las propias José Martí. Tenemos muchas posibilidades, tenemos cerca de 30 mil afiliados en el Estado. Entonces, ahí están los números, y eso es lo real. Eso es lo que la gente cree. Inclusive, te lo dicen en la calle, ¿no? Las encuestas igual. Pues es que realmente no es cierto, ¿no? ¿Cómo es posible que haya partidos que no hacen nada, partidos que no tienen ni siquiera estructura, y salgan con un puntaje más alto? Entonces, eso es lógico, nosotros sabemos que la gente lo va a entender, y el día de la elección va a hacer valer su voto, y nos va a dar el apoyo al Partido del Trabajo. ¿Cómo espera la elección, la jornada electoral? Tranquila, con mucha participación ciudadana, pero asediada por los otros partidos. Es decir, ¿crees que haya conflicto en esta? Pues no está acordado, porque como que se siente el ambiente, ya de los últimos días, con denuncias, con descalificaciones, dicen que se va a judicializar la elección, ¿cómo la dice? Mira, es un riesgo, nosotros hemos hecho el llamado a los demás candidatos a que llevemos una elección bien para la gente, una elección que de veras se note esa alegría, esa fiesta de ir a votar, de ir a hacer valer tu derecho. Entonces, creemos que se puede dar eso. Sin embargo, pues hay posibilidades de conflicto, con los partidos políticos que están peleando, que están enconados, que han hecho agresiones públicas, y que sin lugar a dudas, pues dejan a ver que no son gente que quiera ser un gobierno incluyente, que es lo importante. Entonces, debemos saber que después de las elecciones, siguen, todo sigue, la vida sigue, y tenemos que trabajar por el Estado. Estamos pugnando por eso, que lo entienda la población, lo entienda la gente, que vayamos a votar, porque es parte importantísima. Sabemos que ese día va a haber eventos que van a afectar la votación, porque hay un partido de fútbol a cierta hora, no sé si a las 2 de la tarde, y sabemos que a veces la cultura de la gente es ver el fútbol y hacer carnitas ese día, tomarse unas cervezas, y si traes el evento alcohólico no puedes votar. Entonces, son cosas que van a lograr, o pueden lograr, en tener un momento que haya menos votación. Entonces, nosotros pugnamos primero que la gente vote, que vote temprano, que ese día hagan ese ejercicio de veras. Es un momento muy importante, yo les digo, es un día que define 2.190 días que vienen, que son 6 años, o sea, en ese momento lo definimos. Y que voten, que hagan ese ejercicio, invitamos a los partidos a que también respeten la voluntad de la gente, porque yo siempre lo he dicho, va a haber posibilidades de que quieran comprar el voto, de que se acerquen, que les ofrezcan despensas, dinero, pero le decimos y les mandamos el mensaje a la población, la dignidad no se vende, la dignidad es única. Te pueden dar lo que quieran, nosotros les decimos, agarran lo que te den, pero vota por el PT. O sea, agarras y te dan una despensa, pero tú vas a votar por quien tú quieras, por quien te dicte tu corazón. Y eso es lo importante, que no simplifiquemos una despensa que dura 3 días, por 2.190 días de mal gobierno. Entonces, invitamos a la población y a los partidos a que tengamos esfuerzo de hacer una elección limpia y en la que demos el resultado que la gente quiera. Se enrareció la campaña, David, con tanto logo que se aventaron los candidatos y eso propicia que los de arriba estén viendo la arena, propiciando quizás hasta o alentando los problemas al interior de los grupos de campaña. ¿Crees tú que esto favorece a la unidad de los polimenses? ¿Crees que tendremos una elección o un proceso post-electoral tranquilo? Mira, yo creo que va a depender mucho de que tanto ellos quieran o tengan voluntad de que nuestro Estado crezca y se desarrolle. Eso es bien importante. O sea, tenemos que analizar bien las cosas. Nosotros lo hemos dicho siempre, esto debe ser una cuestión limpia. No denostar, o sea, aquí son propuestas, eso es lo real. Y algunos candidatos han utilizado eso en medio así como un ring, ¿no? Para descalificar, atacar, sacar cosas que no son ni siquiera, no van con la moralidad que hay de fundar un partido, o sea, tú cómo vas a quedar en un candidato gobernador que esté delustando a la gente, ¿no? Cómo vas a quedar en un gobierno que esté diciendo una cosa y luego diciendo otra, ¿no? Con una doble moral. Nosotros queremos que quede bien claro, las elecciones deben de ser para la gente. Por eso mismo hay el hartazgo de la población. Es el hartazgo de la gente porque ves un partido político que no cumple con un candidato que tiene características que no van con lo que la gente quiere. Entonces, tenemos que darle para adelante. Sí, ha habido mucho roce, ha habido muchos golpes bajos, lo hemos visto. Pero nosotros vamos a nuestro canal, a nuestro camino, que son propuestas. No denostar, no hablar mal de los candidatos ni de la gente. Nosotros queremos pugnar por eso porque, a fin de cuentas, aquí lo que sigue es el futuro del Estado, es pugnar por un mejor colina, un mejor lugar donde la gente tenga la posibilidad de tener un bienestar y de esa forma lo podemos lograr. Sería muy triste que se judicializara la elección porque estaríamos hablando de un proceso que bajaría la moral de la ciudadanía. Entonces, hay que analizarlo muy bien. Hay que irnos de acuerdo a la ley también, hay que ser muy claros. Porque si hay cuestiones que vayan en contra del proceso, como compra de votos, cuestiones que el hagan que no se ve, pues también tenemos que hacer valer la bolsa. Debemos procurar las elecciones limpias, por eso no es el llamado a los partidos políticos a que se eviten esas características del pasado, esas cosas de compra de votos que son del pasado. Y darle, ahora sí, que el valor del voto que tienen de las personas, que su voto y su voto se haga valer ese bien. Pero aquí como que el órgano electoral, el árbitro, no ha sido muy eficiente, ¿no? Mire, yo creo que hay canales, hay medios. Sabemos que la fiscalización de las campañas es muy fuerte. A nosotros nos toca, a nosotros te estás dando reportes casi diarios de lo que te estás gastando en la campaña, cómo estás utilizando los recursos. A nosotros te dan pocos recursos, pero lo tenemos bien en esa parte. Los demás partidos tienen que meterse más en el instituto a coordinar, a evaluar cómo están haciendo los recursos, cómo lo están utilizando, porque ahí está, es un organismo que debe procurar porque se ven las campañas como deben de ser. Entonces hay que hacer un análisis bien intenso, definirlo por medio de los canales adecuados sobre cómo se está haciendo esta contienda y qué son las situaciones que puedan impugnar para que se descanifiquen estas elecciones. Entonces ahí nosotros sabemos que el instituto debe hacer esa labor, para eso están, para ser un garante de las elecciones, un garante de la legalidad y confiamos en que lo estén llevando a cabo. David, pues la verdad que muy interesante esta entrevista, un concepto muy claro, la gente de lo primero, pues hay que respetar la dignidad de los polimenses, de los ciudadanos y de esta manera el día 7 llegar pues con toda la fuerza legal y con toda la simpatía de los ciudadanos para el día 7. Un mensaje para los polimenses, David. Sí, pues simplemente decirles que queremos que voten este 7 de junio, sería hacer valer su derecho, como decimos votar con todas sus fuerzas, voten por los candidatos del Partido de Trabajo, por servidor David Munro, que somos gente comprometida, gente que hemos estado trabajando, que hemos ido de la mano, queremos mejores condiciones para todos, procurar ese bienestar que tanto nos falta, que tanto requerimos y lo vamos a lograr de manera conjunta, entonces los invitamos, si votan por el Partido de Trabajo, si votan por su servidor David Munro, no los vamos a decepcionar, yo soy gente de palabra, soy gente honesta y quiero trabajar para ustedes, los invitamos a votar con todas sus fuerzas por la gente nueva que gobierna mejor. David, pues muchas gracias y te agradezco mucho, aquí está tu portario. Gracias.